Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en ReviewsUSIT Y en este capítulo de la vida del cobre Hacemos un poco de justicia divina ¿Por qué? Porque bueno, tenemos un listillo En el otro equipo, que en la partida anterior Pese a que el tío no hizo literalmente nada En el otro equipo, yo estaba simplemente pues bueno Estaba viendo a ver que pasaba, a ver si había algún tóxico Tal y cual, en esa partida no hubo absolutamente nada Se actuando al final de la partida, que de repente Veo que este personaje pone el tema De easy, es decir, de fácil Es en plan, chicos, no has hecho nada en la partida No has dicho absolutamente nada en la partida y al final de todo Pones esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues bien En la siguiente partida me lo encuentro y le digo, oye Digo, tú has sido el que ha dicho easy La anterior partida y me dice, sí Y además lo dice como, yeah, como, sí Digo, sí, digo, buena suerte, crack Mi gente, si queréis que sigamos con esta serie de la vida del cobre Obviamente apoyadlo con un buen like Solo os pido eso, que si os gusta la serie, lo apoyéis con un buen like Y si no está suscrito, acá en plan para suscribirte Y sin mucho más que decir, mi gente, un placer Y ahora sí que sí, disfrutad del videito De justicia divina En verdad no sé cómo tutorial, pero bueno, un placer en un siguiente vídeo Adiós Vale, mira, si me toca en la siguiente partida La juego en serio, ¿vale? Era este y este Estos dos, con el easy, ¿vale? Estos dos Napín y tuco salamanca Ah, es el Napín Te besaba lo que era español, tío Vale, de momento vamos a esperar Vamos a ir con... vamos a ver qué es lo que hacemos Vamos a hablar al Napín, a ver si lo picamos un poco Con un... un Esther Rook Me cerramos aquí y abrimos una rotación Seguramente la abro a la derecha De hecho, de momento a esperar, ¿vale? A ver qué es lo que tal Hello, hello, Napín Vamos a escribir, coño, hello, Napín ¿Cómo se dice... tú has dicho... tú has dicho? You save... you save, ¿no? You save easy Last game Cierto, did you save Did you Ok Vale, vamos a jugar en serio, gente Le he dicho que, bueno, en resumen no está bien puesto Pero bueno, es... did you save easy last game En plan, que si tú has dicho... tú dijiste Easy el último... la última partida Y me ha dicho, sí Digo, sí, pues buena suerte Hola, espérate Este me habría aquí, what the fuck Napín ¿Quién es el Napín? El Blackpink, ¿verdad? El Blackpink, el Glass Easy Napín Vamos a ir literalmente a poder irse, tío, todo el rato Se me ha quitado las ganas de irse a todas las partidas Puto me habría que pegado estaba, ¿eh? Ah, tiqui, 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 tiqui Ahí no puedo verlo desde aquí Tiqui, 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 tiqui Gente, me ha sorprendido muchísimo el móvil y que hay pegado, ¿eh? Está al nuevo... Me ha esperado, tú O sea, como un... Hola, buenas tardes Se ha cargado el compañero, tú Espérate One in your head He dicho que uno está herido Vale, que vaya a revivir su amigo Lo está afuera Vale, ahora sí que está vivo No sé qué es el que está vivo de los dos Un chaval, se hizo un 3K Se puso a vacilar Me dice un ace Le dije Más fácil que tú Más sencillo que tú Que tú 3K Hostia, su izquierda Venga, Valkyria Tú puedes Ese tampoco es cobre Ese es el que no corre huele, la gente Tiene un poco reflejo de pal, pero... Tiene un poco reflejo, un poco piruleta, ¿eh? A ver, vamos a ver... Gente, quiero ver ¿Quién era el muchacho este? He visto la Valkyria Beavering Beavering 2000 Este tampoco creo que es este rango, ¿eh? O sea, es nivel 66 No creo que sea este nivel, tú Vamos a ir con un Virgilius ¿Dónde vamos? Hostia, la 1,5 no, tío Qué pena Claro que... Me he puesto a pensar Digo, vale Digo, si el tío ese va a estar utilizando Glass Digo, pues ya está Digo, contra el perfecto Me cojo al... Al Warden, ¿sabes? Voy a reforzarle, ¿vale? Al... ¿Dónde está poniendo la mira? ¿Dónde está poniendo la mira? Madre mía ¡Ey, mira! ¿Puedo poner tu habilidad en esta wall? Joder, no abras ahí, chico Estoy diciendo Mira, mira Ya, ya ¿Puedo poner esto? ¿En esta wall? Ah, que sí, lo voy a poner Pero no hagas eso, tío Esta gente está paruleando No creo que sea así realmente, ¿verdad? El 96 A ver, como tal Pero no tienen el micro abierto o algo Igual es que el micro no se me escucha Sí, sí que se escucha Perfectamente, de hecho No sé, pero me refiero a un plan jodete Hablando ¿Can you hear me? Mira He dicho que sí puedo oírme ¿Can you hear me, Kyle? Igual es que el micro no se escucha Es que vaya mira que me ha puesto, tú Igual no se me escucha Pero igual me está haciendo un ignore to paposa O igual Hostia, digo Hostia, que es eso nuevo que han puesto, tío Digo, que es eso nuevo que me han puesto en el juego, tío Aparece el perro Viene uno para atrás Viene uno para atrás Viene uno para atrás Me cago de... Ah, viene un rapper, tío ¿Cómo va? Ah, pues sí que le he pegado, tío Oh, qué pena, tío Qué random es la gente Tira el... Era él, ¿verdad? Ah, no, han tirado un nube Y no... Ah, porque no era glass ¿Te habrán muteado? No, pues es la primera vez que hablo No puede haberme muteado Te digo que hay mucha gente que no... Por ejemplo, que esto de aquí Esto de aquí lo tiene bajado al tope Todavía a lo mejor ni se lo escucha cuando hablan Ni escuchan cuando les hablan Punting Este es el mute, por ejemplo Tiene un poco de reflejo tal ¿Tiene ping mal o algo? No, ¿verdad? No, tiene el ping bastante bueno, de hecho Yo he tratado de subir de rango a una amiga y uff Lo que me ha costado ¿En este rango te refieres? Es bri bri Hostia, es que te vayas aquí Cogí la mira, tío ¿En qué can hear me? Que si alguien puede verme, a ver si acaso Hear me Ah, vale Ok Vale Pasa que no contestan por el juego Sí que me escuchan Entonces que literalmente tiene el sonido muy alto en el juego o lo que sea O literalmente le pasa como a Emo Mira, gente A Emo le pasa una cosa Y es que cuando están en un momento de tensión No escuchan Lo tal cual, le puedes hablar que no escucha nada O que está tan pendiente de algo Que se vuelve como una coraza Mira, vay conmigo Estoy guardando, ¿ok? Vay conmigo Sí, pon tu mira aquí Sí Pon tu mira, ¿eh? Lo suyo es que lo pongo a pegar a la izquierda posible, ¿vale? Ok Y la segunda En esta wall, ¿ok? En esta wall, tío Ya, parezco a pitbull Pon tu mira aquí Yo lo sé conmigo En esta wall, ¿ok? Vale A ver si le enseñamos un poquito Esto Ya sé Now you can pre-fire in the ITNM A ver si lo entiende el compito Yo creo que sí, la verdad A ver, lo suyo, gente Esta mal puesta aquí Pero sí, pero tampoco voy a decir nada más Esta se supone que se tiene que poner a la izquierda de todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde la puerta Si no te la rompen, ¿vale? Corre, amigo, corre, corre Vale, vale, vale No es la misma mira de antes No lo sé No lo sé Voy a llevarme la otra, ¿vale? Ha cerrado toda, sí No lo sé Es que no sé cómo se va la mira antes Yo creo que sí, ¿eh, gente? Sí, sí que es la misma mira, yo creo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Me he puesto a pensar en ver los nombres Y creo que sí Porque el baby in the center No, que esta es la smule Está camuflada aquí De nivel que no debe ¿Cómo tiran mierdas aquí, tú? Tenemos una derecha ¿No tiran ese humo? Ah, ha sido el smug Ha sido el smug, sí Bueno, mira Ejemplo de aunque sea smug No tenía ni idea de cómo saldrá el smug, tú Ha pasado, pues eso Queda minuto 50 Uy, vayad ¿Está abierta la mira? No, verdad Casi me la juega la mierda del warden, tú ¿Está abierta la esta? Sí Unas fincas por allí Y una pin Y sí Todo lo que matemos al napin ese Todo el rato, ¿eh? Esto es el caminero Suponemos que está a la izquierda Sí, está al mismo lado Tenemos una puerta esta y otra en la extrema ¿Vale? Lo he hecho, literalmente estoy nada más que jugando en serio Para decirle al otro tío Easy Todo el rato, ¿eh? Todo el rato Y se va ¡Hala! A pastar, amigo A pastar Ahora ya si quieres puedo perder la partida ¡Hala! Tontito Para que sigas teniendo otras partidas en las que ganas y tal Easy Es el mayor zaga que creo que le dan Pero te lo juro, ¿eh? Vaya es que no sea de gente Que cuando acaba partidas pone Easy El pedazo de retrasado, tú O sea, en la partida anterior Creo que no ha hecho absolutamente nada Y aquí se pone O sea, y luego se pone cuando acaba Easy Y luego otro español que también había Decir Easy Digo, sí Digo, espero que venga en la siguiente Digo, mira, no me ha tocado español Ha tocado él Pero digo, mira A mimir Como tiene que requemar, ¿eh? Lo digo, what the fuck Las talleras ya yo no hago nada Ya he hecho demasiado Ya he hecho lo que quería hacer Ya está Que la gana en medio si quieren Si no Te metí una cosa Ah, ha vuelto Pues espérate que sí, vuelvo otra vez Coño, que ganas la partida Pues GG Well Play En plan, bien juego O sea, buen juego, bien jugado Punto Tío, no vayas a poner Easy Porque es como, tío Si encima no has hecho nada la partida, coño ¿Te ves que ahora se ha metido mierda? Buah, estaré guapísimo, la verdad Que ahora viene así haciendo vuela ¿Sabes? Así se teleporta por todos lados Buah, buah Hace mucho que no veo un hacker de ese estilo, ¿eh? No sé si es porque ya les ha aparecido Ese cheat como tal del juego Ya es instabaneado O qué Pero hace mucho, mucho Que no veo a hackers teleportarse O sea, de estos de que Joder, me acuerdo Es que encima tengo una miniatura De un vídeo de De chetos De hackers Que justamente es Un dog, creo que era En defensa Nada más empezar Se dispara hacia el cielo, tío Y desde el cielo Como si fuera, tío Es disparando Con la P90 de cadera ¿Te imaginas que ha hecho esto Para que no entremos nunca a partida? No entra por él, ¿eh? O sea, ahora mismo no entra por él Que es el que ha entrado a mitad de la partida Él seguramente en esta ronda no juegue Gente, ¿me podéis confirmar Si la mira de la primera ronda Es la mira de la siguiente? A la que le dije eso La mira de la segunda ronda Es la de la tercera Porque el tío, joder La primera no me escuchaba No me hizo ni puto caso Y la segunda ya sí, ¿sabes? Ah, mira, justo acabo de ponerse Que ya ven allí, ¿tú? Bevering Bueno, el Bevering, tú Un poco para el lado No va a ser que mate ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Nada, ha cerrado todo esto ¿Qué cojones? Pueden tener aquí una mira, ¿eh? Vale, ahí se tiene que abrirla Por cojones Hay que tener cuidado Ahí hay C4 abajo ¿Cuál es el castle? ¡Al cero! Me cago con dinero, tú ¡Al cero! Dale, Blitz, dale ¿Era ese? No, no era ese ¿Era ese? No, no era ese Uh, Playback of Blitz, sí He tenido que mirar el La Fizz, gente Para recibir si era ese Maybe Life Inside He dicho que Posiblemente O quizás El último centro ¿Ese no es el Drone? Ah, no, no es el Drone Vale, lo tiene Tiene planchas Sí tiene planchas Vale Hmm Por ejemplo, así es como debería actuar Un jugador en este rango Vale, no es que por ejemplo Tenemos aquí al Al Bebering Que no es ni para Somos Vale, va a hacer una cosa Interesante Eso creo Que es muy buena Muy buena, ¿ves? Va a hacerlo de baiteo Muy buena, ¿ves? Es bastante bueno No, 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 no Pero claro ¿Para qué haces eso? Si luego vas a disparar La cámara, tío En fin, lo he hecho muy bien, tío Oh Una strike He hecho una strike En plan buen intento, ¿vale? Joder, la he hecho muy bien Pero claro ¿De qué te sirve hacer ese baiteo Si luego te van a destruir la cámara? Y además Si me dice que se están viendo La cámara Vale, pero que estaba Sin verles, ¿eh? Ah, no era la misma Mira Una llevaba Vale, una llevaba el elite La otra no Dentro de una partida Eso no lo puedes cambiar O sea que no puede ser Vale, vale, vale ¿Quién era entonces la antigua? Mira Pues debe ser este, ¿no? Wow Creo que se llamaba Ah, no Era este Era este Era este Era este Me acuerdo de acordar Porque iba a haber dicho su nombre Sí, era este Era este Era este 100% era ese Vamos con un glas Sí, 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 sí Nadie, ¿dónde? Sí, de hecho Yo no sé Ni qué ha dicho el muchacho ese O sea, no me he visto Que ha sido baneado Y digo, pues no sé qué será Yo hace una hora me encontré En casual Un SpinBot Con balas infinitas Que rompía paredes reforzadas Eso lo vi una vez Tú El de lo No el de SpinBot En plan, el que te da vueltas Como ripienas Sino el de que Te destruye las paredes reforzadas Disparando, tío Y lo vi una locura Porque literalmente Empezó a disparar Y empezó a romper todo Según disparaba Y digo, ¿qué cojones? Todo reforzado, eh Digo, what the fuck Va, están en cocina Es muy buena posi Para glass, eh Nos podemos meter Por zona de ventanas Por zona No, no hace falta Que nos metamos por ventanas Acabo de pensarlo Si sos cocina Diría que sí Sí Nos metemos directamente Desde la cadera Para la puerta de la banderita Ah, dice lo típico Que eres malo Tal cual, tal cual La gente ¿Cuándo madurará? ¿Cuándo madurará la gente? Madura Perro Madura Vale, a ver Es que se coge En la pin este Eh Ay, ¿por qué se dio por aquí? Quiero decirle por frente Con mi amigo August Vale ¿Eso qué coño es? Una mira La cual no vale absolutamente para nada Mucha gente aquí Otra ventana Vale, ventana lista Vamos a dronear un poquito Joder, se me cae Se me ha roto el cable del micro, tío No, no, no No se me hace escuchar Coño No se ve lo que se ve roto, gente No la pone 6 No, tío A huir No, pero la que tenía De segunda esta mierda Debería haberse ido este Oh, qué pena, tío No le he hecho para este milagro Estaba reviviendo al otro, tío En la vida han lloré, gente Al mirar Fuck Qué pena, tío Se ve que la mira No me iba a holdear de nuevo No me iba a aguantar de nuevo el ángulo No me iba a piquear Porque estaba recargando A ver, tal de haré Muy poquitas balas Telonero Yo Me extraña, amigo Viene hasta dos y media, gente Dos y media Cosita así Una pregunta ¿Dónde? Llevo viendo un rato ¿Por qué dices ahora don sapo? Desvanear el chaval Que estará arrepentido ¿What? Y luego dice Ya está, está ahí en directo Me es el mejor donedro Tengo Tengo celo de tolerancia Con comentarios Totalmente absurdos Nicolás, eres tu amigo El que se ha ido vaneado eres tu amigo Porque vas a hacer compañía ¿Por qué lo otro? Bueno, puedes decir Lo que te doy la gana Pero ahora que digas literalmente Don sapo Falta el respeto Te digo A tu padre O a tu madre Si quieres A mí no De hecho me voy a decir ¡Ea! Baneado What the fuck Pero por toda la cara ¿Sabes? En el que sentido tienes Y además no te conozco Absolutamente nada Te he visto en la vida Justamente he visto el mensaje De casualidad Don sapo Gente, nunca permitáis Que nadie falte al respeto Pero jamás O sea, además Hay gente que no conoce nada Ni amor Ni es nadie en vuestras vidas Que una persona venga Pero vamos Igual te digo Tengáis mil personas O tengáis dos personas Si una de esas dos personas Dice Alguna falta de respeto O cambia vuestro nombre Pero intentad humillaros Del tirio O sea, baneadlo Pero tal cual, ¿eh? No sé Pero te digo He visto en los comentarios Y estaba todo el rato Como viendo Como intentaba defender A otro muchacho Digo Digo, no voy a decir nada No, aquí no, gente Aquí no, aquí no Muchas gracias Muchas gracias Darne Gracias por esos mil 50 vidardos Compañeros Muchas gracias Ahora te devuelvo la carta Un segundillo, ¿vale? En la vida del cobre no Porque no quiero influir Para mal en el equipo ¿Vale? Y lo he dicho Muchísimas gracias Darne, tío Voy a devolverte De hecho la carta Un segundo Aquí, ¿vale? La carta Que es Reactividad Vale, sí Garidemo Te la devuelvo, ¿vale? La tienes en principio de vuelta No suelo aceptar Las cartas de Chinnus Cuando estamos con la vida del cobre ¿Vale? Y es mi apellido Gofio Es mi apellido Caramelos mi apellido Gracias Pancho de Sapo ¿Sabéis qué pasa, gente? Que hace un tiempo bastante grande Yo sentí literalmente admiración Por una persona ¿Vale? Un youtuber Un youtuber en streamer Bastante grande ¿Vale? Muchos sabréis quién es Otros obviamente no Van con millones de seguidores ¿Vale? Me invitaron a su servidor Para jugar tal y cual Y hubo una confusión Porque alguien le troleó Y esa persona que se lo hizo Dijo que había sido yo Al no conocerme Quiso ir contra mí Esa persona Y empezó Bueno, desde el primer momento A cambiarme el nombre Luego hay que ser insultarme Que si no sé qué Digo, mira Digo, esto se puede hacer a tus amiguitos ¿Sabes? Pero el tema de cambiar el nombre Para ridiculizar ¿Vale? El tema de en lugar de decirme Caramelo Que es bastante fácil Sencillo Me dices Carmelo Solo porque Para intentar ridiculizar No Y desde ese momento Digo, chicos Y mira que te digo Que era Tú digo Es una persona que admiraba muchísimo La sentía como Como si fuera mi ídolo Era una persona que yo veía Cada vez que Me apetecía relajarme Mientras cenaba O como y tal Llego ese momento Y te digo, chicos Digo, te has confundido Y se lo comenté Digo, mira Lo siento mucho Pero te has confundido Pues eso con todo Que nadie intente decir nada Vamos Que venga persona a decir Oye, don no sé qué Don sapo O don tal ¿Quién coño eres? Te lo permito a mi padre A mi madre A ti no te permito la mierda What the fuck Y me ha sido ningún tipo de confianza ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver un segundito Ah, se mete ya el tío A este es el Ah, que están allí En info ¿Monten? ¿Qué amigo? No, se va a caer Vale, debería picar Las zonas de nuevas Optima traseras Oh, uno traseras Qué pena, tío Pero igualmente, gente O sea, aunque no es a mí Me da igual que la gente Llame a todo el mundo ¿Sabes? Vamos, Weppelin Confía en el chaval Confía en el chaval No hemos metido muy a saco Pero esperaba que siga Puseando Vente, comente Ah, se va a quedar encerrado Ah, no le sabe Al montaña, gente No le sabe Pero pégale Ahí estamos Sí que le ha pegado de vuelta, tío Creo que en 10 No, no, no No era Vegetta No era Vegetta No era Vegetta Pero lo hacemos De hecho, Vegetta Eh, la Joder, que bien Mira, Vegetta Las veces que me ha comentado Me ha, joder Me ha mencionado lo que sea Siempre ha sido para bien Pero, joder Lo agradezco muchísimo Porque es una persona que siempre he visto Desde hace muchísimo tiempo ¿Sabes? Y tal Pero esta persona me lleva Una desilusión, tío Y mira que había gente Que me lo decía, eh De caramelo Que no sé qué ¡Hostias! It's inside, it's inside It's with the mountain Tienes, lo tienes, lo tienes Joder, qué suerte ha tenido tú No, no, no Y mira, gente Yo me sentí tan mal ahí Y te lo juro Iba a haber hecho un vídeo Y se lo comenté a una persona Que lo conocía tal y cual Digo, digo, oye, digo Porque encima me llegó, claro Con una persona Con mucha influencia Literalmente millones, he dicho Millones de suscriptores Pues claro Y encima la mayoría son niños Porque el Jugo al que Estaba jugando para Era Minecraft Y era para niños Y no, no es ni Ni Vegetta Ni Vene Ni ninguno de estos, ¿vale? Pues empezó a llegar Mierda a mí Y yo en plan Diciéndome No sé qué digo, chicos Digo, mira Digo Esto se lo podrás De a tus amiguitos Que tienes ahí Como si fueran Esclavitos ¿Sabes? Maravilla Vale, ¿qué jugamos? Ah, me ha quitado Montaigne Montaigne No, ¿qué va? Pero vamos a ver ¿Quién de la comunidad de R Se va a tener millones de suscriptores? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ira español, gente? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no No, no No fue rubio No fue rubio Mira, gente Es fácil Fue nexus Punto Así es sencillo Pero es sencillo O sea, es una persona A la que admiraba Durante muchísimo tiempo Lo veía siempre Siempre he tenido buenas palabras Para él O sea, para él Y cuando lo conocí Y eso Digo, lo siento mucho De hecho, el otro día Vi un comentario De un suscriptor Que dijo Joder Dice Menos mal que he aprendido Modales No, menos mal que he aprendido Eh Respecto del Respecto de tal persona Y lo menciona Dice Tales valores Digo, joder Digo, pues, menudo Te digo Me sentó muy mal, eh Porque, joder Mucho antes me decía Que no sé qué, no sé cuándo Y yo, bla Qué va, hombre No sé qué, no sé cuánto Y me dijeron De hecho, que íbamos a chocar O sea, sin habernos Juntado y tal Dice Vais a chocar Digo ¿Por qué? Porque tenemos carácteres Muy parecidos Sí, yo te digo Se disculpó Vale Pero fue algo Que no debería haber pasado Porque fue algo que Fue en la serie De Piro Calán De hace De una serie de Minecraft Que él hizo, ¿vale? Me invitó Nefa tal y cual Bueno, a mí A más gente tal y cual Y otras personas Le hicieron un troleo ¿Vale? Literalmente le llenaron Toda la casa Pero literalmente De agua Toda la casa, ¿vale? Y yo le hubiera hecho Un troleo muy guapo Quiero entrar a su casa Robándole Haciéndolo Con los portales ¿Vale? ¿Qué pasó? Cuando le hice eso Cuando fui a hacerle eso Vi que le habían hecho Todo eso del agua ¿Qué hice? Digo, hostia No quiero que vaya a mezclar El tema de este robo De guante blanco Con todo eso ¿Y qué hice? Cogísele la regla Y todo lo otro ¿Sabes? ¿Qué pasó? Al día siguiente Las mismas personas Que habían hecho Esa trampa del agua Llena de toda la casa de agua Le tiraron lava Le tiraron algo Por encima de la casa ¿Y qué pasó? Pues él entró Y vio, claro Vio la firma De lo del guante blanco Que era yo De la que había robado Pero claro Yo no estaba cuando hicieron eso después ¿Y qué pasó? Que había sido yo ¿Qué hizo? Se cabreó Se lo tomó muy a mal Vine a mi casa Hizo cosas que no debía De hecho, hizo cosas ilegales Que no debía Para entrar en mi casa Porque estaba Le metí muchas horas Le metía como 15 horas al día Al servidor ese Y eso Luego en directo Me puso que sí Tonto en grande En frente a la casa Decidme no sé qué En frente a quien se ha creído Que no sé qué No sé cuánto Y es en plan Joder, tío Y yo viendo cómo estaban Digo, tío No hagas esto Hostia Me cago en 10, tío Y esto, tío Aquí no me dejaba disparar Le voy a poner el escudo, tío Me siento como el culo, ¿eh? Y al día siguiente De que pasara eso Mucha gente Bueno, un par de días Igual fueron 12 días, ¿vale? 12 días Después de que pasara eso Vino mucha gente De mis canales De llamarme mierda No sé qué Ah, es que no sé qué No sé cuánto A decirme mierda Digo, en plan, tío Digo, que me tienes mierda Porque haya hecho algo mal Vale, pero me vas a tirar mierda Porque alguien ha dicho algo De mí, sin ser cierto O me haya criticado Y tal, digo, no Hablé con una persona Que lo conocía a él Y digo, oye, mira Digo, tengo pensado hacer esto Para que me dejen de tirar mierda Vale, porque no me da la gana De que alguien manche Mierda la situación Y él me lo dijo Dice, a ver Dice, tienes toda razón ¿Pero te acuerdas? Tienes toda razón Dije, porque tienes toda razón Eso y tal Pero Mira a ver Qué quieres conseguir con eso Y me lo pensé y me dije Digo, tienes razón Porque esto no más Que va a repercutir En más toxicidad y toxicidad Y es absurdo Al final dije Digo, pues nada Entonces digo Porque me lo Es que me acuerdo Porque se lo mandé El vídeo Porque hice un vídeo Lo grabé y tal y cual Y lo puse en oculto Y digo, oye, mira Tal persona ¿Qué te parece? Dice, a ver Dice, si se lo está jodido Eh, ¿qué me cojo? Que estamos 3-4 Vale, literalmente No me interesa En la duda Que ha pasado en esta partida ¿Eh? Tú, puto fuck Vamos a ganar ya esto Va Que niña aquí arriba Bueno, ya lo último Para acabar con esto Cuando me puse gente Vamos a hacer un rock Cuando me puse a Cuando me mandé el vídeo Se empezó a desconegar Dice, a ver Dice, se nota cabreado Dice, pero tienes razón Dice, pero ya Tú sabes lo que quieres conseguir Desde entonces No he cruzado ni una palabra Ni quiero saber nada Ni nada Es como, tío Te he visto durante mucho tiempo Me ayudaste en un momento Para ayudarme Porque además se lo comenté A esta persona Te digo, pero Aquí dices en el vídeo Que te ayudó Pero, ¿qué te ayudó? ¿A crecer o algo? No, no, no Digo, lo pasé muy mal En su momento A nivel personal Y viendo su vídeo Me ayudó Vale, en plan El típico que te distrae Tal y cual Pues eso Ah, bueno Dice, entonces no tiene por qué Reposarte nada Digo, no, no Si, como tal No puede reposarme nada Pero eso Ah, me ha puesto easy Easy Me ha puesto easy Espérate que Había descansado yo por aquí Pensando que este tío Había aprendido la lección Pero no ¡Vamos! A darle canelita al mono Eres imbécil el tío Que va último ahí Porque se ha hecho ahí Ahora unas bajas ahí Sin tener Me cago un día Vamos a pérdela Gente Volvemos al ruedo Ah, que se hizo un ace Es decir You was On the game Dice Dice En la última ronda Me hizo un ace Digo, ¿tú estabas en el juego? Así les da inútil Así Hostia, ¿van a cerrar esto? Venga, pues esperemos aquí Van a tirar seguramente un glasito Va a tirar un thatcher Ha cerrado todo fuera tú Pues me cae de dentro, pues ¡Pum! Lo malo Que mueran todos Y me empiecen a abrir todo Y ahí ya no puedo hacer mucho Tiki, tiki Me ha cerrado aquí No quiero quedar a mi compa Sólico Porque sí que es Novatillo de verdad Ataca, ataca, ataca Grande ahí ¡Eh! Por fin el AUNUS Ese se ha activado tú El AUS Where are you, perro? ¿Dónde está eso? Está abajo el todo Está en el respawn ¿Qué hace en el respawn? ¿Qué cojones? ¿Qué haces ahí ahora? Not easy Anda que no Uno lo mata por la espalda Y otro ahí No se entraba ni Pollo de vinagre Vamos a hacer un reseo Si ganamos, bien Si no ganamos Pues bueno Eso es lo que es La verdad Pero a mí Amigo Yo soy como el Bueno, que sí Tampoco Soy como el castigador Y tu mamá Fue fácil Digo, no para ti Ay, Dios Está hermoso Amigo Ay, amigo 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 Se le quedó Aprecio la Gwyn Es que le tira La conexión ¿Te imaginas? Este chaval Si me de aquí Sin contexto Pues también recibe Ven aquí El chaval Napin Napin El Bocas Este muchacho Es Main Montaña Es Beberin Este Ah, pues sí Es Main Montaña Ah, yo también Según esto Bueno O sea, Main Montaña Ah, bueno Porque igual he jugado Cuánto Bueno, si he jugado En la partida de Serbia O he jugado con él Vale, gente ¿Qué vas a hacer un ruseo? Vale, a ver Me voy a engañar No sé No voy a tomar Miento en serio Mucho que tal Ya pego un ruseo ¿Qué sale bien? Sale bien Si sale mal Pues es lo que es La verdad Vale, ruseo O estamos por ventana Vosotros elegís Pero yo opto por ruseo La verdad Me apetece irme ya A poner aceitunitas La verdad Tenga, hambre ¿Han cerrado? ¿Está cerrado? No, está cerrado ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡ примерно! ¡Ah abrazo coño! ¡Qué grosso está pegado! ¡Me cago, ondés! Vale, voy a esperar a que esto explote No, 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 no No, 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 no No, 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 no